La participación de Clanes en el proyecto Mugrin es un proyecto trianual que finaliza en agosto de 2024. Clanes desde el inicio es uno de los tres socios activos de este proyecto. En la primera etapa del proyecto lo que hicimos es un diagnóstico para determinar los perfiles profesionales que se necesitan en la economía circular en el sector de las energías renovables, tanto en el norte de Marruecos como en Andalucía. Ahí tuvimos contacto con empresas, varias empresas de ambas orillas y universidades del norte de Marruecos. Por otro lado, Clanes ha tenido mucha implicación en traer dos cursos a Andalucía de alumnos marroquíes universitarios. Es como un posgrado de estos alumnos. Entonces, una vez que estaban ya en Andalucía por un periodo de cuatro meses, ha habido un curso en el año 2022 y otro en el año 2023. Con un convenio que se firmaba con la UNIDA, que es donde se aplicaban las clases, Clanes se ha encargado del profesorado y de la formación académica. En esos cuatro meses también le hemos facilitado formación práctica. Lo hemos llevado a plantas fotovoltaicas, de biomasa, de eólica, todo lo que se le ha podido aportar. Lo hemos llevado a empresas que le han dado teoría de los proyectos en empresa. Y en estos cuatro meses, a los alumnos se les ha dado luego su diploma de reconocimiento. Luego ya se han vuelto a su país de origen. Entre este tiempo, también Clanes ha contactado con sus empresas para que los tengan en cuenta en su base de datos a la hora de poder contratarlo en origen o en Andalucía. Estamos en el segundo encuentro empresarial. Un encuentro muy interesante. De hecho, hay empresas que han repetido algunas del año pasado esto porque están muy interesadas en conocer cómo es el sistema de energía renovable en este país. Para poder implantarlo e incluso poder llevarse ideas. Y también para apoyar a empresas de aquí para exportarles el conocimiento que tenemos en Andalucía.